Bueno, como les anunciamos, dentro de unos minutos vamos a estar en contacto directo, en vivo, por supuesto, con Palacio de Gobierno, donde en los próximos minutos debe darse a conocer a quién será el sucesor del ministro Castilla. El nombre que manejamos es Alonso Segura, una persona que era parte del equipo, además del ministro Castilla, en verdad el jefe del gabinete de asesores y la designación de este señor significaría, de este economista, además que estuvo también trabajando en el banco de crédito como gerente de estudios económicos, es que es una persona muy cercana, como decíamos ha sido jefe del gabinete de asesores del ministerio de economía y que lo que significaría es que mantendría la línea de trabajo que ha estado siguiendo el ministro Castilla. En verdad habría sido recomendado por él mismo al presidente Ollanta Humala. En todo caso saldremos de esa duda dentro de algunos minutos. La información que manejamos hasta el momento es que el ministro Castilla habría renunciado hace 10 días y ya era el momento de darse a conocer esta decisión. Y lo que les habría dicho tanto al presidente como a la primera dama es que ya después de 37 meses de gestión ya necesitaba hacer un alto en sus labores y además aceptar algunas ofertas del extranjero. Ahora sí vamos con una de nuestras notas. El martes en la madrugada la violenta muerte de una niña de 10 años volvió a enrostrarnos el salvajismo con el que actúa cada vez más el sicariato en nuestro país, sicarios operando a bordo de dos motos, dirigiéndose en sentidos distintos en medio de una pista hasta alcanzar el auto de su víctima para luego disparar a mansalva desde lados contrarios sin importar que una niña estuviera en el asiento del copiloto. Tres de las decenas de balas disparadas acabaron con la vida de la pequeña Adriana. Karina Novoa y Juan Carlos Sánchez con la historia. ¿Estás filmando hija ya? Más allá hijita, más allá para poder filmarte. Ella es el nuevo rostro de la insana violencia que ahoga la capital. Tuviera como me la han entregado con una bolsa en la cabeza que le saqué. Me dijeron que no le puedo sacar. Cocía como un costal. La besé de pie a cabeza, pidiéndole que se levante. Víctima inocente de un par de sicarios que se llevaron su vida cuando la pequeña Adriana tenía solo 10 años. No hay dolor más fuerte para una madre, ni culpa más profunda para un padre. Yo vi que le cayó la bala a mi hijita y vi como poco a poco se le iba su vida, sus ojos. Miró para arriba así, mi hijita. Según las primeras investigaciones, los asesinos lo buscaban a él y terminaron con lo que más amaba. No era la primera vez que intentaban matar a este hombre. La pequeña Adriana, esta niña de ojos bellos, es el brutal reflejo de la inseguridad que nada tiene de percepción, que es pura y sangrienta realidad. Yo no quiero que la gente me tenga pena. Yo prácticamente me siento muerta en vida, muerta, muerta. Y tú sabes que los muertos a veces no sienten nada, ¿no? Nunca podré olvidar a mi hija y borrar de mi memoria, de mi mente, lo que vi ese día. Verla como se fue de mi lado. Estaba muy irreparable. Esta noche en Panorama, la muerte de una pequeña en manos de sicarios, en medio de una complicada guerra por su tenencia. Por favor, si yo soy su madre, ¿cómo no me la van a dejar ver? Y yo decía que me la den y le dije, él siempre está manotácta, la amenaza de muerte. Que a mí me han dicho, ¿cómo mi hija puede estar ahí con él? Que en cualquier momento le puede pasar algo. Y dejé dicho ahí. Adriana tenía 10 años y estaba en quinto grado de primaria. Siempre sonriente y amorosa con papá y mamá. Siempre bromista y juguetona con sus hermanos y sus primos. Ella recién empezaba a sentir el complejo dolor de una lucha por su tenencia. Durante cuatro meses no había visto a su mamá. Desde el segundo domingo de mayo, el día de la madre. ¿Por qué? ¿Por qué andaba con mi hija? ¿Se sabe que tiene problemas? ¿Es su única hija? ¿Es mi única hija? Ese día mi hijita, era lunes, tenía que presentar un trabajo de matemáticas. Y yo la llevé a donde mi suegro, a quien le enseñe un poquito las matemáticas. Y de ahí he salido con mi hija, con su mochila cargando yo en el hombro y de la mano con mi hija. Me subí al carro y no estaba muy yendo para la casa. Cuando de pronto, a la altura de la cuadra 2 del Girón Lucanas en Barrios Altos, dos sujetos en moto interceptaron su paso a balazos. Cuando he escuchado los impactos de bala, lo único que he girado para ver cuando he visto la moto, he estirado mi brazo para proteger a mi hija y me rompió el brazo la bala. Caí, caí para el costado y cuando le cayó un balazo a mi hijita ahí, y ya cuando le cayó ese balazo, se dobló toda mi hija ya. Un delincuente en moto contra el tránsito a la altura del conductor. Otro en el mismo sentido del auto de Oscar González, al lado del copiloto, donde viajaba Adriana. No dejaron de disparar para que nadie quedara vivo. Sabiendo sin duda, según la policía, que la niña estaba dentro. Conocían a dónde iban, sabían de qué lugar salían. Yo vi que le cayó la bala a mi hijita y vi como poco a poco se le iba su vida, sus ojos. Miro para arriba, sí, mi hijita. Después que me cayó el brazo en el brazo, en el pecho, volteé a mirar a mi hijita y le cayeron dos tiros más. Él saltó, saltó de los tiros y yo, hija, hija, no podía ni agarrarla porque mi brazo estaba roto. No podía estirarme porque si me soltaba mi mano, me dolía bastante, entonces yo agarraba mi mano y agarraba, quería agarrar a mi hija, no pude. Tres balas destrozaron el pequeño cuerpo de Adriana. Su padre también quedó herido, con dos balas en el brazo, una en el pecho y otra cerca al hombro. Pero sacó fuerzas de donde no había, cargó a su hija y gritó por ayuda, mientras le decía que resistiera, que no se muera. Quise bajarme del carro para tratar de salir del sitio ese, porque si el problema era conmigo o era yo la persona que ellos querían, bueno, me bajé del carro para que me dispararan a mí, no a mi hija, que estaba dentro del carro. Yo grité, no, no. ¿Por qué querían matar a Óscar González? ¿Quiénes asesinaron a esta niña? Solo sé que por personas, de sus amistades, que ahorita me enteran, que él tiene problemas por construcción, algo así. ¿Quiénes asesinaron a esta niña? De ella, no sé. Gaudí, yo no soy un delincuente, deja de estar mintiendo y estar hablando tonterías. Óscar González ahora dice que no tiene enemigos, que fue un error, que Gaudí miente, que jamás le arrebató a su hija y que no trabaja en construcción civil. Por mi culpa no mataba a mi hija. Padre y madre estaban en medio de una pelea por la tenencia de Adriana. A Gaudí la acusaron de maltrato físico y psicológico. A él, de retener a la niña sin la orden del juez. 21 fiscalía, voy y le digo, mi hija no puede estar con él. No, pero la cosa es que te estamos investigando a ti. ¿Qué me van a investigar? ¿Por qué no le investigan a él? Reveló que su niña estaba en peligro en manos de su padre. Y es que esta no era la primera vez que Óscar González era baleado. Fue hace cinco años también en Barrios Altos, cerca al lugar donde Adriana fue asesinada. Yo me separo de él por un caso similar a este. Vienen personas, disparan. Yo estaba junto a él. Él me tiró al piso y a él le dispararon. Tenía miedo, sentía que me seguía. Entonces, cogió a su única hija y se fue por un mes a provincia. Regreso y es ahí donde yo le digo, no, yo no puedo seguir contigo. Le dije, sí, casi me han matado. Mi hija se iba a quedar sin madre. Le digo, ¿qué iba a criar a mi hija? Y así él, no, nunca quiso. Que no esté con nadie, que no ponga para atrás toda mi hija, que yo no puedo tener esto, el otro, porque si no me iba a hacer algo y todo. Siempre con amenaza. Yo le puedo buscar y decirle con toda franqueza que yo no estoy metido en nada. Yo soy sin un engreño en el corazón. Pero recibió los balazos. Ha sido confirmado por él mismo. Y ahí no queda el pasado de este padre, que sin duda alguna está destrozado por la muerte de su niñita. Casi me ha dado un paro cardíaco el día ese que falleció mi hija. Y me estuvieron en cuidados intensivos, nada más. Que sin duda alguna tiene el corazón desgarrado. Esta es la carta que me dio. Sí, está el día del padre. Gracias por quererme. Gracias por tu amor. Gracias por querer mi papi el mejor. Oscar González habría sido atacado otras dos veces. En total, en cuatro oportunidades habría escapado de la muerte. La primera hace 15 años y la segunda hace seis. Esa vez habría sido atendido en el hospital Cayetano Heredia, según las investigaciones preliminares. Miren, realmente, ahora creo a las personas, a las que me decían, amigos de...